Ven y háblame de veros y de piernas en red Apretando el abrazo último En el patio de la cárcel a la sombra estoy tirado Ojalá fuera yo para ti el único, el único Dame todo, dame todo tu calor, todo tu calor Dame todo, dame todo tu calor, todo tu calor Una nube ha pasado y te ha nublado la risa Hoy ha visto ya volar tres veces al pájaro Aprendimos a querernos ahí tirados en la vía Y luego mirábamos los trenes pasando, pasando Dame todo, dame todo tu calor, todo tu calor Dame todo, dame toda tu infección, todo tu calor No me llores, yo no lo entiendo No me llores, yo no te lloraré tan poco Si no me llores, yo no te lloraré tan poco Si no me llores, yo no te lloraré tan poco Ha buscado simetría, pero no lo has encontrado Tiene la nariz torcida, mírate Una de tus botas es más puntiaguda que la otra Y yo me buscaba ruina, mírame, mírame Dame todo, dame todo, tu calor, todo, tu calor Dame todo, dame todo, dame todo, dame un beso, todo, tu calor Somos flores, sombres tiempos No me llores, yo no lo entiendo Somos flores, sombres tiempos No te lloraré, tampoco Somos flores, sombres tiempos No te lloraré, tampoco 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 Gracias por ver el video.